Y aquí ya casi termino esta vuelta, aquí hice 6 cadenas y en el penúltimo piquito del último racimito hago un punto bajo. Y para terminar esta vuelta uno aquí arriba de donde empecé. Y en los arquitos que son de 5 cadenas vamos a tejer 5 puntos bajos y en los arquitos que son de 6 vamos a tejer 6 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, el siguiente arquito es de 6. Hago 6 cadenas. Perdón hago 6 puntos bajos y en el siguiente es de 5 cadenas voy a hacer 5 puntos bajos. El siguiente es de 6, ahí voy a tejer 6 puntos bajos y así va a hacer esta vuelta hasta terminar. 5 puntos bajos en donde los arcos sean de 5 cadenas y 6 puntos bajos donde los arcos sean de 6 cadenas. 5 puntos bajos en donde los arcos sean de 6 cadenas. Y termino con un punto bajo y cierro. 5 puntos bajos en donde los arcos sean de 6 cadenas. Y así quedan. Y pues estos motivos o círculos son ideales para decorar. En el siguiente video vamos a ver como decorar un cojín.